Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, pero en este caso no se trata de un vídeo normal, sino que se trata del vídeo del curso y es un vídeo muy especial para mí porque llevo muchísimo tiempo trabajando tanto en la página web como en el curso y la verdad es que tenía muchísimas ganas de presentároslo. El curso lo tenéis aquí, más o menos resumido, podéis acceder a través de este enlace o si no, podéis veniros aquí a lo que es curso y aquí podéis ver las características. Os hago una breve introducción en la cual os explico que sí, que hay mucho contenido que si vosotros sabéis buscarlo, cómo buscarlo, pues seguramente lo encontraréis a través de YouTube, a través de Internet, pero que muchas veces es difícil discernir el grano de la paja y por el camino os vais a encontrar muchísimas estafas y muchísimos desengaños y también seguramente habrá contenidos o formas de ver las cosas que no estén disponibles en Internet. Aparte, quiero que el curso sea totalmente transparente y es por ello que he creado aquí una sección en la cual los usuarios pueden dejar ahí su opinión y esto básicamente me sirve a mí y nos sirve a los demás que formamos el equipo, a Dani y a Carlos, para darnos de cuenta de en qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos traer al curso y por tanto que sea todo mucho más transparente. Y evidentemente, si hay opiniones positivas, si veis que hay cosas que están interesantes, pues también comentarlas para que otras personas que están interesadas en comprar el curso puedan verlas. Después entramos aquí a comentar qué es lo que ofrece el curso. Bueno, pues nos ofrece un curso teórico completo para iniciarse en DeFi desde cero. Yo lo he hecho desde el punto de vista de una persona que no tiene prácticamente ningún tipo de conocimiento sobre criptomonedas y quiere empezar en esto. Después existen explicaciones con ejemplos sencillos de conceptos básicos que vas a utilizar a diario en DeFi. Te explico cómo invertir en DeFi de forma segura, utilizando una billetera fría. También tenéis entradas en spot para acumular. De esto se encarga Dani y las tenemos a través del foro. Entradas y salidas en protocolos de liquidez concentrada. Erdos paso a paso, que esto lo vamos haciendo un poco entre todos. Análisis de mercado, soporte directo a través de correo electrónico, herramientas para trabajar en DeFi, algunas de ellas alojadas en nuestro propio servidor. Foros de debate privados y exclusivos, que solamente vais a poder acceder vosotros a ellos. Los vídeos privados que hemos publicado en el canal de YouTube también están disponibles para ver aquí. Y después se ha integrado un glosario de términos. En cuanto a las clases que se incluyen de momento, son por ahora 11 y serían las siguientes. Una de ellas sería qué son las finanzas descentralizadas, que es una clase introductoria. Requisitos para empezar a operar en DeFi. Descargar Metamask y asociarlo a una billetera fría, en este caso Ledger. Después, cómo agregar redes a Metamask y configurar en Ledger. Enviar criptomonedas desde Bitjet, que es un exchange centralizado, a Metamask. Qué es un token LP y un pool de liquidez, que es el APR y el EPYAR, con ejemplos. Qué son el Repage y el Imperman en Loss. Cómo farmear, reinvertir ganancias y retirar la liquidez de un DES clásico, como puede ser PancakeSwap. Mayores riesgos al invertir en DeFi. Qué son las monedas estables, cuáles hay y para qué sirven. Y aparte de esto, pues hay otra clase que todavía no he puesto aquí, pero que está ya disponible. Y que sería básicamente una clase teórica, pero a mayores lleva un vídeo de 50 minutos en el cual yo hablo de principio a fin sobre la liquidez concentrada en Uniswap. Y además de estas clases, pues va a haber muchísimas más. Por ejemplo, va a haber clases dedicadas a cómo poder comprar vuestras criptomonedas de forma segura desde España o cualquier otro país. Va a haber clases en las cuales explique cómo analizar un proyecto. Clases que serán más sencillas, clases centradas en cómo interpretar la blockchain, clases que son un poquito más a nivel de consejos. Y sobre todo, a mí me gusta centrarme mucho en el tema de la seguridad para evitar que vosotros cometáis errores. Y después, si tenéis sugerencias o lo que sea, siempre puede haber clases que sugiráis los propios alumnos y que acabemos desarrollando nosotros. Tenéis también aquí una sección de preguntas frecuentes por si tenéis algún tipo de duda. Y en caso de que queráis uniros al curso, pues simplemente pulsáis sobre este enlace y aquí tenéis la opción de pagar de forma descentralizada. Y para ello, pues podéis hacer una solicitud a través del formulario o bien enviar un mensaje a través de Telegram. Vamos a ver si podemos integrar una forma un poquito más automatizada de realizar este proceso. Pero si queréis pagar de una forma bastante más convencional, también tenéis estas opciones. Ahora mismo, lo que es el curso mensual estaría solamente por 29 dólares por 30 días. ¿Por qué está tan bajo de precio? Sobre todo si lo comparamos con otros cursos que hay en el mercado. Bueno, pues porque sinceramente consideramos que ahora mismo todavía no hay el contenido necesario como para cobrar mucho más. Evidentemente, el curso no está pensado para que se compre mes a mes. Es decir, seguramente si tú lo compras mes a mes te saldrá muy caro. Pero sí que está pensado para aquellas personas que lo tienen bastante claro y que están pensando en comprárselo de forma semestral o de forma anual. Y seguramente más adelante, cuando se añadan las rutas de entrada de capital o clases más avanzadas, lo que es la cuota mensual subirá considerablemente. Lo que tiene el curso de particular es que tú tienes acceso al 90% del contenido desde el momento en el que lo compras. Por tanto, habrá muchas personas que simplemente quieran acceder a lo que es el curso y ya está. No les interesa el contenido dinámico que vamos a ir publicando. Porque clases se van a seguir publicando, contenido en los foros se va a seguir publicando, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros lo que fomentamos es la fidelización de la comunidad, pero aún así dejamos la opción de mensual para aquellas personas que no puedan o no quieran gastarse tanto dinero. Simplemente quieran acceder al contenido, mirarlo durante un mes y después o bien decidir si suscribirse a un plan semestral o un plan anual o dejarlo y no volver a acceder al curso. Además, también tenéis un plan gratis que simplemente sirve para acceder al foro de general. Ahora os voy a explicar cómo va todo el tema del curso, los foros y demás. Bien, para alguien que esté ya registrado, lo único que tiene que hacer es venir aquí a mi cuenta e introduce su nombre de usuario y su contraseña. Va a ser redirigido al temario del curso. Aquí aparecen las clases básicas, que son las que os he comentado antes, también aparecen las clases intermedias y también aparecen, por ejemplo, las clases avanzadas. Clases avanzadas sería la que os he comentado antes de la liquidez concentrada en Uniswap V3 desde cero, que os la voy a enseñar así para que veáis más o menos. Y como podéis ver, pues tiene un vídeo de unos 50 minutos que sería este de aquí. Si regresamos al resto de clases, por ejemplo, a la primera clase, vais a poder ver cómo de vez en cuando aparecen unos términos que están resaltados. En este caso, lo que resalta es contratos inteligentes. Lo que hemos hecho ha sido crear un glosario para que estas palabras aparezcan resaltadas y este tipo de conceptos, si a lo mejor alguna persona tiene dudas, le aparezca ahí un significado bastante básico. Después, en cuanto a la duración de las clases, bueno, hay de todo tipo. La mayoría de ellas son bastante largas. Os voy a poner un ejemplo, esta de aquí, de qué son las monedas estables, qué tipos y cuáles hay. Es una clase que tiene aproximadamente unas 4.000 palabras. Entonces, es una clase muy completa. Vais a tener un botoncito en el cual vais a poder regresar al temario o seguir a la siguiente clase o regresar a la clase anterior. Después, aquí en el lateral podéis buscar las clases y también tenéis un acceso directo a los foros. Podéis acceder directamente aquí al foro de dudas y podéis acceder directamente también al foro de airdrops. Tenéis un formulario de contacto en el cual podéis llevar a cabo una consulta privada y después también tenéis opción a valorar el curso. Además de lo que os he comentado, también estarían los vídeos exclusivos que hemos subido al canal con una breve explicación y aquí estaría el vídeo. Además de eso, también vamos subiendo diferentes recursos y herramientas de DeFi. En este caso, pues entramos aquí, tenemos un índice y aquí podemos verlas todas. Vale, las vamos a ir agregando según veamos herramientas que nos parecen interesantes y esta también es una forma de no caer en scam. Si nos vamos a lo que son los foros, estuvieron abiertos hasta hace relativamente poco tiempo y vais a tener acceso aquí a la zona de DeFi, de inversión en spot, liquidez concentrada. Por ejemplo, aquí en cuanto a liquidez concentrada podéis veniros aquí a Polygon Matic. Os veis aquí el último rango que ha publicado Dani, que todavía sigue funcionando. Y tenéis aquí un rango estrecho y un rango ampliado por si queréis asumir más o menos riesgo. En cuanto a errores y oportunidades, pues tres cuartos de lo mismo. Y en cuanto al curso, voy haciendo actualizaciones y en ellas voy señalando los cambios, las cosas que se van agregando y que se van mejorando. De hecho, hay un cambio de hoy mismo en el cual indico que se ha restringido el foro y que se ha añadido una nueva clase, concretamente esta de liquidez concentrada en Uniswap V3 desde cero. Pero si os fijáis, por ejemplo, en este de aquí, podéis ver que se ha agregado otra nueva clase que fue esta de estables. Del 28 del 11 se han agregado todos los vídeos y alguna sección a mayores. Aquí también se han hecho otros cambios agregando clases, etcétera, etcétera. Y ya para todos aquellos que no queréis comprar el curso, pero que sí que estáis interesados en interactuar con la comunidad, ya tenéis la opción de acceder directamente aquí a la sección de general y aquí vosotros podéis crear vuestros propios temas, podéis plantear vuestras inquietudes o también podéis interactuar con otros usuarios que tengan ese mismo nivel. Y bueno, hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado, espero que os interese el curso. Si es así, os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis comprarlo. Y nada, me despido simplemente dándoos las gracias por el apoyo y la confianza.